Me tiene loco Tu dulzura yo me derrito Cuando tú caminas y yo te veo Me pongo loquito No me imaginaba que alguien como tú Yo me encontraría Estoy oficiado, me tienes loco Tú eres mi vida Enamorado estoy Tu vida ya me enfrechó Ay, loco, loco de amor Tu vida ya me enfrechó Ay, loco, enamorado estoy Tu vida ya me enfrechó Sí, loco, loco de amor Tu vida ya me enfrechó Azabaches negros Son tus ojos Tus cabellos Son tan bello Tu sonrisa alegre Jugar bonita En mi corazón Apuesto un sello Y si tú quieres que contigo yo me case Yo me tiro de cabeza Pase lo que pase No me imaginaba que alguien como tú Yo me encontraría Estoy oficiado, me tienes loco Tú eres mi vida Enamorado estoy Tu vida ya me enfrechó Loco, loco de amor Tu vida ya me enfrechó Ay, loco, enamorado estoy Tu vida ya me enfrechó Ay, loco, loco de amor Tu vida ya me enfrechó ¡Wilfrido! ¡Wilfrido! Enamorado, enamorado estoy flechado Estoy vuelto loco Estoy oficiado Enamorado, enamorado estoy flechado Tu sonrisa alegre me tiene amarrado Enamorado, enamorado estoy flechado Loquito, loco, enamorado Cuando me hablas yo me derrito Enamorado estoy Si yo te veo me pongo loquito Enamorado estoy Yo no pensé que te encontraría Enamorado estoy Estoy oficiado, eres tú mi vida Enamorado estoy Loco, loco, loco estoy Enamorado estoy Y con esta ya me voy Loco, loco, loco estoy ¿Qué tal amigos? Loco, loco estoy